Todos los jueves salen las columnas solideras a cargo de las mejores páginas de internet Producciones Alexander, Impacto Solidero, Audimí Y la organización es para mí, todos los jueves, periódico y grafico Y 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 hoy con tu traición, ya vendí a odiar Para todos los jueves, periódico y grafico Y todos los jueves, periódico y grafico Y hoy con tu traición, ya vendí a odiar Y hoy con tu traición, ya vendí a odiar Y hoy con tu traición, ya vendí a odiar Y hoy con tu traición, ya vendí a odiar Y hoy con tu traición, ya vendí a odiar Y hoy con tu traición, ya vendí a odiar Y hoy con tu traición, ya vendí a odiar Y hoy con tu traición, ya vendí a odiar Y hoy con tu traición, ya vendí a odiar Gracias a ti, conocerle por también el odio Y hoy con tu traición, ya vendí a odiar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!